Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Compañía de Héroes donde vamos a estar jugando en este mismo mapa y hemos aumentado la dificultad a a difícil, porque ayer en estándar fue muy fácil ganarles así que vamos a tratar de poder ganar, no es cierto, en dificultad difícil y si en difícil se nos hace muy fácil, lo vamos a tratar de ganar en dificultad experto, que es la última dificultad, así que vamos a ver, vamos a ver este qué tal nos va está tardando un poquito en cargar, como siempre siempre tarda un poquito en cargar bueno, ya no le falta nada muy poco perfecto, arrancamos vamos a pasar de nivel ah, esto acá perfecto, recursos infinitos ahí está perfecto vamos a construir un batallón de soldados por acá comenzamos la fortaleza de campo para poder sacar unidades terrestres para defendernos está, está mejorando acá ya la comandancia se está por mejorar perfecto está por pasar de nivel han mejorado las instalaciones de la comandancia ahora podemos construir infantería mecanizada ligera bueno, infantería mecanizada mecanizada ligera eh, lo vamos a poner por acá bueno, acá podemos sacar tres tipos de unidad lo vamos a lo vamos a sacar acá por si quieren pasar por ese punto entonces los vamos a estar frenando lo hemos conseguido perfecto acá vamos a sacar vehículo de reconocimiento y esto creo que es tenemos un pelotón de granaderos de refresco bueno, estos tres los vamos a sacar a acá perfecto nuestra industria crece para apoyarnos ahí está, pasamos de nivel perfecto vamos a ha llegado una dotación de mortero de refresco dotación de mortero aguardando órdenes avanzamos hacia una nueva posición ha llegado el nuevo cañón antitanque perfecto cañón antitanque ya está, lo tenemos eh hemos conseguido vamos a elegir el este ayer elegimos el otro ahora elegimos este nuestra recién renovada comandancia está lista para fabricar tanques pesados perfecto acá vamos a sacar un nuevo amedrechador ahora esto lo vamos a apuntar que que apunte que apunte en esa dirección y este también estamos cruzando las líneas enemigas perfecto zapadores listos para lo que sea cañón paga guardando órdenes tenemos trabajo la dotación de MG42 está lista para la acción bueno ahí nos ah la MG42 ahí está adentro y acá tenemos el otro creo que con si algo quiere entrar por ahí no va a poder no va a poder de entrar vamos a sacar más tres más ahí perfecto vamos a traer más tanques vamos a traer más tanques batallón de panzer pesado en construcción así podemos sacar tanques más rápido acá vamos a sacar también de estos más tanques perfecto con estos tres acá yo calculo que si vienen tanques no van a no van a poder pasar creería yo a lo mejor me equivoco bueno acá tenemos un 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 cañón paga guardando órdenes pronto tendremos una torreta de metralladora un panzer 4 está listo para el combate perfecto hemos solicitado una MG42 utilizando mira telescópica perfecto perfecto ha llegado el nuevo cañón antitanque se dispone de un destructor de tanques elefant los antes de que nos descubran ha llegado un panzer de la patria panzer listo tenemos un nuevo panzer 4 panzer 4 listo vamos a recibir nuestra propia MG42 pronto para veremos como soltar esos espacios sonar una MG42 necesitan un elefant bueno estos ya se están mejorando vamos a ver panzer pesado aguardando órdenes apuntando con la migra telescópica ahora podremos verlos antes de que nos descubran destructor de tanques elefant está listo para su despliegue bueno pues tenemos que perder este para poder traer uno nuevo así que un panzer 4 está listo para el combate aquí ha llegado un panzer de la patria panzer listo a la espera vamos a recibir nuestra propia MG42 pronto tendremos una torreta de metralladora ahora podremos verlos antes de que nos descubran utilizando migra telescópica panzer fear bueno vamos a esperar a que saquen esas unidades que siguen pasos Kakadons a la derecha y la derecha a la derecha para la derecha está listo gracias los ¡Ha llegado un Panther de la Patria! ¡Esperamos órdenes! ¡Vamos a recibir nuestra propia MG-42! ¡Tenemos un nuevo Panzer IV! ¡Panzer IV listo! ¡Panther listo! ¿Necesitan apoyo de Panther? ¡Pronto tendremos una torreta de metralladora! ¡Vamos a ver cómo sudan esos Spinehunts! ¡Tienen casi todo el mapa dominado los cabrones! O sea, lo que estoy haciendo yo es recolectar a tropas para irme al ataque ¡Ahora podremos verlos antes de que nos descubran! ¡Apuntando con la vidra telescópica! ¡Parece que nos han ascendido! ¡El artillero de torreta está aquí! ¡Un Panzer IV está listo para el combate! ¡Aquí Panzer! ¡Hemos solicitado una MG-42! ¡Vamos a recibir nuestra propia MG-42! ¡Ha llegado un Panther de la Patria! ¡Panther abastecido! ¡Cargámoslo! ¡Pronto tendremos una torreta de metralladora! ¡Ahora podremos verlos antes de que nos descubran! ¡Utilizando mirra telescópica! Bueno, faltan unos tres tanques más y ya está ¡Ahora veremos cómo sudan esos Spinehunds! ¡Torreta! ¡Tenemos un nuevo Panzer IV! ¡El artillero de torreta está aquí! ¡Nos proporcionará una MG-42! Bueno, faltan... ¡Falta uno! ¡Aquí Panzer pesado! ¡Vamos a recibir nuestra propia MG-42! ¡Ha llegado la MG-42! ¡Nos atacan con fuego indirecto! ¡Ahora podremos ver los Andres! ¡Ha llegado un Panther de la Patria! ¡Pronto tendremos una torreta de metralladora! ¡Apuntando con la mirra telescópica! Bueno, acá tengo todos los muchachos ¡Panzer pesado aguardando órdenes! ¡Torreta de metralladora instalada! ¡Utilizando mirra telescópica! ¡El anti-tanque cerra órdenes! No, estoy agarrando... ¡Buen ataque! ¡Panzer llegar pesado listo! ¡Ahí agarré todos los tanques! ¡Panzer guardando explosión! ¡Aquí es un botero! ¡Nos están batando uno a uno! ¡Esta artillera de torreta está aquí! ¡El banco a vista! ¡Nos atacan con fuego indirecto! ¡El Panther tiene un objetivo! ¡Vamos! ¡Nos hemos matado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Alc centre salve! ¡ Alan! ¿Qué pasó? ¡Italia está en deadly ensayo! ¡Bata! ¡Ok bien! Disponción, dispara un cuadrón de ametralladora. Que no avance. Cuidado con el blindado enemigo. Se debería 5 milímetros, dispara por el banco. Corriremos por la rodina. Espera desparrar a los dos. ¡Viva la oportunidad contra el aservo alemán! ¡Valce el 4 atuante! ¡Banco alineado! ¡Eso casi me ha volido! ¡Va a ser pesado bajo ataque! ¡Inemigo muerto! ¡Inemigo muerto! ¡Desplazando Panzer IV a su nueva localización! Más complicado o difícil. Más fácil. Paz al 4. Cuidado de apuesta la mente. Si los necesitan allí... Paz al 4 desplazándose. Oplenta los señores. Cualic listo. Mucho de la derecha. ¡Resistente! Paz al 4. ¡A marcha! ¡Puesen al enemigo destruido! ¡Están disparando al Panther! ¡Otra huesca para nuestro Panther! ¡Otra victoria para nuestra dotación! ¡Saque este perdón del Panzer de aquí! ¡Objetivo silenciado! ¡Otra huesca para nuestro Panzer de aquí! ¡Aquí Panzer 5! ¡Contrae el Panzer de aquí! ¡Es un Panzer de aquí! ¡Puesen al Panzer de aquí! ¡Os atacan Panzer pesado! ¡El Panzer ha destruido al blanco! ¡A la mitra y a la bomba! ¡A la mitra y a la bomba! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡Arrazo en la base! ¡Hemos matado al enemigo! ¡El enemigo ataca a nuestro Panzer! ¡Ven a su Panzer! ¡Aquí Panzer! ¡Banco aliviado! ¡Ven a su Panzer! ¡Ven a su Panzer! ¡Ven a su Panzer! Quieren un poco más de batalla que jugando en estándar, mañana lo jugaremos si Dios quiere en experto, a ver cómo reacciona la IA. Pero... Yo creo que se va a poner más complicado. ¡El Panzer pesado informa! ¡El Panzer pesado! ¡El Panzer ha destruido el blanco! ¡Victoria! ¡Nos he dado la victoria a la patria! Para mañana jugaremos... ...lo jugaremos en... ...en experto, a ver qué tal... ...realmente está muy... ...un comandante nuevo... ...perfecto... ...está muy bueno en sí el modo, ¿eh? Lo que pasa es que poder sacar tropas muy, muy rápido... ...y el enemigo capaz que se demora un poco más en sacar tropas un poco más avanzadas... ...habría que dejarles un poco más que tomen el control del mapa... ...asimismo tomaron casi todo el control del mapa... ...a menos que nosotros nos fuimos al ataque... ...así que los dejamos por aquí nomás... ...nos vemos en la próxima... ...un abrazo para todos... ...hasta luego... ...hasta luego... ...hasta luego... ...hasta luego... ...no...